Música El 3 de marzo se va a realizar y se va a retomar una cabalgata que estaba perdida es hacia la fiesta de los vejeros, se hace un día antes estamos dos comisiones, gauchos fueguinos, rescatando tradiciones trabajando en esto, se va a realizar el día 3 de marzo el día sábado, arranca de las 8 de la mañana tempranito con un previo desayuno a toda la paisanada, a todos los participantes chicos, mujeres, fuerzas de seguridad también nos van a estar acompañando y va a empezar a las 9 de la mañana, se va a empezar la cabalgata primero vamos a iniciar por las calles de la Margen Sur hasta la ruta vieja, la entrada de la ruta vieja y ahí hasta destacamentos con el menente y bueno ahí directamente hacia la fiesta de los vejeros creo que va a haber un parate al mediodía cercanía de la antena, ahí va a haber un parate para hacer un almuerzo un refrigerio y para que la gente descanse un poco se pueden inscribir a los teléfonos del 15 47 25 29 característica Río Grande quedan muy pocos cupos por el tema del espacio del camión porque con la inscripción que vale 200 pesos tienen para el desayuno, almuerzo, la cena criolla a la noche carpas y el camión el día domingo para traer los caballos hacia la ciudad de Río Grande nuevamente y creo que entre 4 o 6 años más o menos que nos hacían y bueno acá con la otra comisión retomando esto de vuelta lo que es la tradición y peleando y luchando con esto que no se estaba perdiendo esta cabalgata tiene un homenaje a José Luis Charrasca que hace un mes y días que ha fallecido un antiguo poblador va a hacer homenaje a él y el otro muchacho de la fiesta el nombre de la fiesta es Monzón que también está por el tema de la fiesta de la ovejera que es el día domingo el reconocimiento hacia él también perdido ¿Tienen que hacer agradecimientos a gente que organizaciones, instituciones que los están ayudando? Son las fuerzas de seguridad que nos acompañan defensa, policía rural y gendarmería pa' que se toque contento tomando vino comiendo asado estoy pasando la siesta con mis hermanos cantando un viento de chacarera le puso ritmo a este canto